Tu turno de Esto es Guerra ya empezó y viajará por todo el Perú para compartir contigo todo lo que se puede vivir en un estudio de televisión y este sábado 29 estaremos en el Coliseo Cerrado de Iquitos y el domingo 30 en el Coliseo Cerrado Manantay de Fucalpa así que todos a disfrutar de Esto es Guerra y llegará y te hará pasar momentos inolvidables y prepárense que pronto Esto es Guerra llegará a tu ciudad